Muchos de los que acuden a la farmacia con sus recetas aún no conocen todavía cómo les afecta el copago. De hecho, Fernando Redondo, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, asegura que muchos pensionistas acuden sin dinero y se sorprenden cuando tienen que pagar por sus medicamentos. Según Redondo, se están produciendo numerosas incidencias, ya que ha habido casos que no están previstos, como las recetas a mano, que no incluyen los códigos. Además, el presidente de los farmacéuticos españoles ha destacado que las explicaciones que tienen que dar y los problemas que se encuentran están demorando mucho el trabajo, cosa que se habría solventado, dice, con más días de prueba o con explicaciones por parte de las autoridades. Cabe recordar que a partir de ahora, aquellos que tengan menos de 18.000 euros de renta y familia numerosa tendrán que pagar el 40% del medicamento y el 50% si superan dicha renta. Además, los pensionistas con menos de 18.000 euros de ingresos pagarán un máximo de 8 euros al mes y si superan esa cantidad, un máximo de 18 euros.